Y vamos camino hacia el infierno, mira Infierno Hail Dios Hola Hola, estamos subiendo al cerro Nielol Andamos de trekking La Tamara tiene lentes nuevos Esto se supone que es una laguna, pero no se ve nada Huepil Pero está como Llena de cosas Y aquí llegamos a una parte donde no sabemos Laboratorio Mirador Supongo que hay mirador Aquí hay arbolitos y bambú ¿No hay bambú? Chila ¿Y en Chile no hay bambú? No sé si habrá, pero esto no es bambú Esto es un chila ¿Por qué eres tan turista tú? No me voy a tomar Que Pokémon Ya se va sacando fotos No me saca ninguna todavía Quiero sacarme una por encima Ah ya, voy a sacar una foto Está plagado de bichitos Tamara ¿Por qué eres tan deportista? ¿Qué andas con el zapacho? Con tus pantalones Sí, mire, la Tamara anda con mi buzo Anda terrible cool Y mi buzo se rompió Sí, el buzo a la Tamara se rompió Así que tuve que usar ropa mía Que me queda muy bien Porque a él le encanta usar ropa preta Te pasa Siempre lo... Y mostrarte Claro, soy terrible madre Estaba yendo al gimnasio Para sacar Y para bajar la guatita Y para bajar la guatita Y nosotros comemos mucho ¿En realidad ella come mucho? No Miren, miren sus cacharras Ella necesita comer mucho Y comemos demasiado sushi Ahora nuestros amigos ya saben Que comemos mucho sushi Estamos en crisis Estamos juntando plata para ir a un nuevo destino Y de hecho por eso estamos yendo al gimnasio Para ir hacia el destino a Modela Para lucir nuestros cuerpos Claro Para lucir nuestros músculos Esto es un arbolito muerto Siempre tiene que haber desmayado con el temporal Mira, ese es como que tuvieron... Sí Y el de allá también Bueno, tanto de que eran de su cuerpo Sí Y el de allá también Bueno, este es como el pulmón de Temuco Es un... ¿Es que lo quieras? Es un monumento natural Un monumento natural De la república Que va de este país Es el monumento natural de Temuco Claro Tiene como un significado para el pueblo Mapuche Y para Pablo Neruda Y para Pablo Neruda No sé, no sé qué podrá haber hecho Pablo Neruda aquí En realidad me declaro ignorante en ese sentido No, pero Pablo Neruda tiene platitas y mensajes aquí Tiene homenaje a su profesor Ah, pero es que Pablo Neruda tiene cosas en todas partes No sé, no sé Ah, pero es que'll Tiene comprarlo Bueno,batos mire Qué culta es esta mujer Ay, no sé Óy, pero me veo blanca más blanca que sea Según ella Ella es muy blanca Está lleno de bichitos, según ella es muy blanco. Yo he dicho que no soy un inmorel. Mira está hablando de mi amigo Hans, Hans Erwin Rothschilds, él también va a empezar a hacer vlogs de repente algún día, con su pareja, que no es su polo, es su pareja. Aquí hay muchas telas de araña, miren. Y hay una gigante. Pero no se ve ninguna araña. Y otra. 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 Una muy gigante. Hay muchas telas de araña. Eso significa que no hay oído mucho por eso. Vamos en camino correcto. Al... 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 Cerca de 1050 metros. Aunque parece que no es la misma bajada, pero yo creo que es más o menos lo mismo. Mira ahí estamos. En la Sociedad de Amigos del Árboles. Ahí. Visitos y socios de Amigos del Árboles. Jeje. Se supone que hoy día en Temuco estaba pronosticado lluvia. Pero hasta ahora no... En la Sociedad de Amigos del Árboles. Escucha Queens de la Federación. En la Sociedad de Amigos del Árboles. Luis Sáenz. En Surtenson en el Perón y López. El camino de la Comunidad después. Como coordinador de los embarques elирnena, el cerro Nielol hasta octubre y la entrada vale 500 pesos para los nacionales y mil pesos para los estrenjeros. Bueno aquí termina nuestro paseo por el cerro Nielol, nos encontramos mirando al centro de Temud. Se supone que hoy lloví, pero alcanzamos a venir a recorrerlo. Aún no veo, son como las 6, 5, 5 de la tarde más o menos. Ahí les dejamos las imágenes, espero les haya gustado este vídeo, suscríbanse a nuestro canal y denle que me gusta el vídeo. Chau, nos vemos en otro paseo.